Otros nombres que también tenéis que tener en cuenta son los de los centrales, porque precisamente Mario Cortegana también apuntaba en la dirección de una suerte de, entre comillas, intercambio. No es que el Real Madrid vaya a intercambiar a un jugador por otro, es que a lo mejor podría haber una salida por una llegada. Esta llegada sería la de Leni Lloro, que efectivamente confió a Cortegana que es un talento generacional, según le dijeron al Real Madrid, y decía No sé si con Lloro están en ese punto de tan de mira este año y ya veremos lo que hacemos, a quién echamos o cómo lo hacemos. Es decir, que el Real Madrid pueda ir definitivamente a cuchillo, a ficharle o pueda ir a por él y que se haga efectivamente con un jugador que efectivamente tiene todo el futuro del mundo. Pero el asunto es que continuaba Cortegana. Quiero ver lo del City, es decir, cómo Nacho o qué papel va a tener Nacho contra el City o la eliminatoria contra el City. Dice, porque no sé si él ha podido decidir algo y que no haya trascendido, o si el Real Madrid incluso le está enseñando la puerta disimuladamente. Ya no jugó en Pamplona, jugó Chua Meni. Es decir, que de una forma o de otra, para Cortegana, lo que podría ocurrir es una salida de Nacho en favor de una llegada de Leni Lloro. Pero eso sí, una salida sutil en el sentido de, bueno, te podemos ofrecer una renovación, pero oye, si te vas casi mejor, porque nosotros tenemos que incorporar un central más joven, que puede dejar muchas cosas aquí, que puede ser importante y que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Así que, bueno, pues una noticia que llama la atención, pero que de alguna manera va en el plan de Florentino de traer a los mejores jugadores y además jugadores jóvenes como Leni Lloro, que en mi opinión tiene mucha madera para ser uno de los centrales referencia del equipo blanco precisamente a partir de la temporada que viene, si efectivamente se le trae esta temporada. Que obviamente es difícil, que obviamente es complicado, pero que sinceramente creo que se puede hacer. O sea, vamos a ver qué ocurre con todo esto, pero si efectivamente Nacho finalmente se va, yo creo que esa plaza puede ser para Leni Lloro y además sería, en mi opinión, bastante interesante y bastante atractivo tener un jugador como Leni Lloro ya en nuestras filas, porque con Alaba no sabes cómo va a volver, Nacho ya es mayor, Rudiger pues también es mayor, o sea que yo creo que sería importante contar con él.